Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plató Abierto aquí en Locale a Vigo, esta que ya saben es su casa, con nosotros se pueden comunicar cada semana, los miércoles a través de ese teléfono en directo, cuando pueden hablar con los concejales del Ayuntamiento de Vigo, pero saben que también durante los fines de semana o cualquier día del año a través de ese correo electrónico, platóabierto arroba localiavigo.com, platóabierto arroba localiavigo.com y no se olviden también de Twitter, allí estamos como arroba localiavigo. También a través de Twitter se pueden comunicar con nosotros y seguir un poco la evolución de toda la programación de localiavigo. Antes de empezar, un recado, y un recado importante, porque saben que hoy Radio Vigo cumple 80 años, 80 años que queremos celebrar por todo lo alto y que queremos celebrar con ustedes. Hemos estado repartiendo durante estos días diversas invitaciones para esa gala, ese programa de radio que va a tener lugar en directo en el Centro Social Nova Caixa Galicia. Si ustedes no son uno de los afortunados que podrán estar en directo presencialmente con nosotros, saben que lo podrán escuchar a través de Radio Vigo de la 100.6 de la FM o de 1026 Onda Media, también a través de Internet. Estamos siempre presentes en la página de Radio Vigo y en vigovirtual.com. Espero verlos a todos los que ustedes puedan acudir en esa celebración de nuestro 80 aniversario porque realmente tenemos mucho que celebrar. Dicho esto, volvemos a la tele donde también podrán ver ese 80 aniversario y vamos a hablar hoy del Día del Libro que se celebraba ayer miércoles con iniciativas desde el Museo Marco de Vigo. Vamos a hablar de música y vamos a hablar también de emprendedores, un tema que saben que nos gusta mucho tocar. Tenemos con nosotros a una emprendedora, a una joven de 24 años que ha ganado un concurso, uno de los concursos más importantes de tecnología móvil, de aplicaciones móviles, con una aplicación que enseguida nos va a contar. Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Solo 24 años y estudiante de telecomunicaciones todavía y una aplicación que parece que ya tiene mucho futuro por delante. Ahora hablamos de la aplicación. Antes cuéntame, ¿cómo decidiste presentarla al concurso de Telefónica y cómo fue ese premio? En principio, el concurso al que yo me presenté es un concurso anterior al que salió ahora y se trataba de hacer aplicaciones en Firefox OS, que es un nuevo sistema operativo para móviles y decidí hacerlo englobando un poco las nuevas tecnologías con la tradición agrícola y presenté mi aplicación al concurso, gané un premio y gracias a eso estoy en un programa de Fundación Telefónica que se llama CIMBIC, que va a durar seis meses y en el que contamos con apoyo tanto de financiamiento como de mentorización por parte de Telefónica. Claro, porque este es un premio de los premios que valen, de verdad, los premios que te invitan a seguir trabajando y eso es lo importante sobre todo cuando hablamos de nuevas tecnologías, cuando hablamos de innovación, de desarrollo, donde lo importante es que haya una inversión previa para que vosotros, los que pensáis, los que podéis realizarlo, pues podéis llevar a cabo, en definitiva, ese proyecto, eso es lo que te ofrecen ahora y es lo que estás ahora. Sí, serían esos seis meses y contamos con el apoyo de Telefónica para todo esto. Estamos viendo ya alguna imagen de esa aplicación Huerto App, que se llama, tú adelantabas ya, que unías las nuevas tecnologías con la tradición, ahora que está muy de moda, tú sabes que aquí en Vigo está muy de moda esto de los huertos urbanos, de la gente que de repente, pues un poquito por la crisis, pero también un poco porque relaja y porque comer cosas de casa son muy diferentes, pues han decidido salir al huerto, el ayuntamiento pone a su disposición algunos terrenos. Es un poco también esta iniciativa, ¿no? Podemos entrar en el mundo del huerto a través de tu app. Sí, sí, aparte te puedo contar que ya estamos asociados, de alguna forma, al Consello de Vigo a través de su programa Camiño a Camiño de Huerta Urbana, ya estamos hablando con ellos, ya fuimos y ya estuvimos experimentando con ellos ahí en la Casa de la Juventude y nada, estamos ahí 100% asociados y hablando. O sea que nos va a servir este huerto app también un poco para la vida práctica en Vigo. Sí, 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 obviamente es lo que se pretende. De hecho el proyecto ya no solo sería la aplicación, que también la vamos a mejorar y también hablando con Camiño a Camiño, con la parte del Consello de Vigo de Huerta Urbana, vamos a mejorarla para que el usuario esté más cómodo, esté mejor enfocada para el uso ahí, en in situ en la huerta, pero además también queremos crear una comunidad de usuarios, mejorar la página web para que esté súper actualizada y además hacer una wiki, que sería meter todo el contenido, la información de referencia en una especie de página web, en una wiki. En una wiki, vamos, que lo entendemos. Dicho esto, vamos a hablar de la aplicación propiamente dicha porque aún no lo hemos hecho. ¿En qué consiste? ¿Qué utilidades nos va a dar? Vale, en primer lugar tenemos muy en cuenta la interacción con el usuario, eso para nosotros es súper importante, y tenemos en cuenta aspectos como el clima a través de la geolocalización, la experiencia del usuario, que eso también es importante porque es diferente no tener ni idea, tener un poquito, y luego también tenemos un poco en cuenta lo que sería que sea un huerto interior o exterior. Después, a partir de todos estos datos, la aplicación te da una lista sobre los cultivos más adecuados. Tú puedes seleccionar el cultivo que desees sembrar y en ese momento te aparece cierta información para realizar la siembra. Estamos viendo, a medida que hablas, cómo tendríamos que ir introduciendo esos datos. Vale, pues una vez que has sembrado, se activan una serie de alarmas para las tareas de cuidado del huerto, del cultivo, tanto alarmas de riego como alarmas de cosecha. Y otro aspecto de la aplicación que es importante mencionar es que se pueden tener en cuenta o no la influencia de la luna, eso en función de lo que crea el usuario, si cree que es importante o no. ¿Pero es importante o no? Bueno, eso depende de cada uno, yo creo que sí, que tiene su influencia. Ahí estamos viendo la influencia de la luna. Sí, sí, sí. Pues la tradición dice que sí. Y también nuestros amigos de las huertas urbanas de Vigo también, así que... Bueno, pues nos vamos a fiar de la tradición, que normalmente saben muchos más que muchos estudios de prestigiosas universidades americanas, como solemos decir. De manera que si ahora mismo estuviéramos pensando en montar un huerto y no tenemos ni idea, podríamos empezar a través de esta aplicación. Sí, a ver, tenemos el prototipo para Firefox OS, como te comenté. Entonces, está disponible en el market de Firefox OS, pero estamos trabajando para que en un periodo muy pequeñito de tiempo ya esté disponible para Android, para iOS... No tendríamos, por lo tanto, que esperar estos seis meses de trabajo y evolución para encontrarlo en el market de teléfono de toda la vida. No, pretendemos sacarlo mucho antes, para además, si lo sacamos, podemos tener un feedback, una realimentación con la gente, para que nos comente si realmente les gusta el producto o no. Bueno, de momento hay muy buenas críticas. De hecho, como decías, el Ayuntamiento de Vigo se ha interesado ya por este cuerto, camino a camino, y poquito a poco vais ampliando lo que empezó siendo una app para teléfono móvil a una red mucho más amplia de servicios para la ciudadanía, al final. Sí, sí, realmente hemos empezado con... Bueno, quería comentar ahora que yo empecé yo sola, ¿no?, en el primer concurso, pero ahora tengo ya un equipo trabajando conmigo, estamos ahí codo con codo, mencionarlo, ¿vale? Y estamos formados, somos Daniel, Diego, David, Agna y, bueno, y yo. No se te olvida nadie, ¿no? No, creo que no, pero bueno, igual luego somos más colaboradores. Les mandamos un beso desde aquí porque estoy segura de que nos estarán viendo, que nos estarán juzgando y que luego te dirán, te has olvidado de decir que es súper importante que el huerto tal. ¿Qué pasa con las aplicaciones móviles? ¿Por qué de repente no podemos vivir sin ellas? ¿Por qué hay aplicaciones absolutamente para todo y de repente te da la impresión de que si no miras el tiempo en el móvil es que no vas a saber si va a llover y si llevar paraguas o no fuera a la calle? A ver, yo creo que eso todo va ligado a la forma de vida, que ahora estamos acostumbrados a que todo sea ahí en el momento, tengas todo al alcance de la mano y, claro, eso viene traducido al mundo de los móviles. De hecho yo, por lo que comentabas de estar viendo siempre el móvil, me hace mucha gracia ciertas películas ahora que basan su argumento en la típica relación de amor que no se pueden comunicar porque están muy separados, pero realmente con los móviles hoy en día no pasaría. O sea, se ve la película y bueno, te lo crees porque... Que empiezan a ser ciencia ficción también esas historias. Claro, yo creo que ha cambiado mucho la sociedad y el mundo y los móviles están ahí para hacernos la vida más fácil y para tener todo el alcance de la mano, claro. Para un ingeniero de telecomunicaciones me imagino que este es el momento ideal para estudiar, para empezar a trabajar donde la tecnología forma parte de nuestra vida y sin la que muchas veces no podemos vivir, aunque deberíamos intentar vivir un poquito más en tecnología. Sí, sí, a veces yo creo que es demasiado y excesivo. No sé si veis que cada vez son más productos los que existen. Me imagino que cuando tuviste que elegir un proyecto, cuando tuviste que elegir un tema, una aplicación, lo de la imaginación y buscar eso que falta, ese producto que todavía es necesario y que la gente necesita comprar, fue lo más complicado. Claro, eso es lo que más tiempo te lleva y tener un poco una idea feliz de, bueno, y a qué me dedico. Aparte que también tienes que ser, vale, una cosa es la imaginación y otra cosa es que se pueda llevar a cabo, claro, porque como ingeniero tienes que pensar que tampoco te puedes imaginar cosas que no puedas llegar a hacer. ¿Te has imaginado alguna, algún proyecto que hayas tenido que desechar porque, vamos, es que era irrealizable? A ver, hay cosas que tú querrías que fuesen, venga, por ejemplo, imagínate, puedes, una de las cosas que pensé fue algo que te ayudase a ordenar tu casa, ¿no? Pero lo ideal sería que por ciencia infusa te ayudase ya directamente, que te dijese, mira, tienes talent en tal cosa, pero no, eso lleva un trabajo detrás, tienes que haber hecho cosas antes para poder detectarla. Lo de Mary Poppins cantando en tu habitación también sí que era ciencia ficción. Bueno, que, a ver, se puede llegar a hacer todas esas cosas, pero llevan ese trabajo detrás y no es, venga. Claro, y se necesitan unos planos, se necesitan unos espacios y a lo mejor el usuario del móvil tiene que trabajar más de la cuenta, que es lo que no queremos cuando conseguimos las nuevas tecnologías. Eso es, y además eso, también financiación detrás, hay muchas cosas. Hablando de sueños irrealizables o de proyectos irrealizables, los que ahora utilizamos las tablets, como si fueran libros que antes guardábamos en las mesillas de noche, lo vemos como algo muy normal, pero seguramente para nuestros abuelos, eso sí que era ciencia ficción, era algo que veían en las películas futuristas y que pensaban que eso jamás iba a ser realizable. Hablamos de las pelis en 3D, hablamos de las tablets de Internet, de un montón de cosas, de información, de servicios que nos llegan, y que aunque veamos normales, no lo son tanto. La tecnología está evolucionando muy rápido. Tú, como estudiante, me imagino que vosotros sois precisamente los que estáis mirando al futuro. ¿Va a seguir llegando así de rápido? ¿Qué es lo que nos va a llegar dentro de poco, que nos va a seguir sorprendiendo, que tendrá nuestros hijos y que nosotros digamos, no puede ser? Bueno, yo tampoco te puedo dar aquí una predicción de lo que va a pasar. O sea, lo que te puedo decir, por ejemplo, es en algo, yo por ejemplo estoy haciendo el proyecto fin de carrera, en este momento, tengo que presentarlo, y bueno, mi proyecto se basa en una aplicación con realidad aumentada. Por ejemplo, la realidad aumentada, no sé si sabes muy bien de qué va. Explícanoslo, explícanoslo. La realidad aumentada lo que trata es incluir en la realidad natural, en el mundo real, incluir elementos virtuales a través de la cámara, del dispositivo móvil, de la tablet, de lo que sea. Entonces, lo que te da es una realidad enriquecida, con ciertos, bueno, con elementos virtuales que te ayudan a, que mejoran la experiencia del usuario. Y bueno, esto es algo que está muy en boga, es a partir de los años 90 cuando se descubre, creo recordar, sí, y bueno, lleva estos años en proceso de desarrollo, se ha utilizado un poco, pero es ahora el boom, un poco. No sé si conoces las Google Glasses, que bueno, están también ahora muy de moda. ¿Tú crees que esto se va a poner...? Sí, yo creo que sí. Vamos a ir con ellas por la calle ya a partir de ahora y vamos a dejar de mirar nosotros y van a ser las gafas las que casi actúen por nosotros, ¿no? Hombre, yo espero que no se llegue a ese límite, sinceramente, porque sería un poco rarito, pero, porque seríamos casi como robots, ¿no? Sí. Pero bueno, que va a estar ahí la realidad aumentada, yo creo que sí, en un futuro muy, muy cercano. Y de esto, a identificarnos ya casi con chips, que ya la tienda nos, o el edificio nos salude cuando entremos, nos sirva el café, que sabe que nos gusta, porque ya nos está identificando a través de las gafas o de lo que sea, de esto a eso no queda nada. Probablemente no. Bueno, Sara, pues veo que tienes muchísimo futuro por delante, mucho que trabajar. Sí, Sara, Eva, gracias, Carlos. Me están apuntando desde realización, que me he quedado en blanco, literalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Eso, que tienes un futuro por delante enorme, creo que has elegido la carrera adecuada, además, para esta época que vivimos y más si la sabes llevar adelante como la estás llevando tú. Gracias. Y avísanos cuando lo podamos descargar en Play Store y el huerto app. Bueno, yo te aprovecho para decir que estamos en Facebook y en Twitter, huerto app, directamente buscando así se encuentra, y ahí es donde vamos a poner todas las novedades que vayamos teniendo. Pues os vamos siguiendo, entonces, mil gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias. Bueno, nada.